Vamos con estos en vivo, ¿eh? Recordaba muy bien y con mucha alegría el comienzo que hicimos juntos, así que recordábamos eso. Y que él siempre hablaba, siempre hablaba públicamente de un exponencial, que esto empezó despacito en el 2019 y ahora estaba creciendo mucho tanto que es presidente. ¿Te preocupa el tema de la estamplación que está anticipando Don Rubén? A ver, Javier lo que ha dicho es describir lo que viene pasando. La Argentina está en estamplación hace 12 años. Lo que él está diciendo es que todavía va a continuar un poco más. Tiene que liberar, está saliendo la gente. ¿Qué país se imagina para los primeros meses de lo que viene? Bueno, el mismo presidente electo lo ha dicho, se vienen meses duros. Y necesitamos que tengamos todos mucha paciencia con las cosas que van a iniciar. ¿Hay gobernabilidad? No, tiene que salir la gente. Juntos por el cambio le garantiza la gobernabilidad del gobierno. En el Congreso va a tener el voto afirmativo para aquellas cosas que consideramos que son buenas. Tiene que salir la gente. ¿Qué sensación, qué sensación es un negocio? Se va a sumar al equipo de trabajo. ¿Cómo, perdón? Se va a sumar a un gabinete eventualmente porque no habrá como diputado. A ver, yo pertenezco a Juntos por el Cambio, soy diputado Juntos por el Cambio. Mi incorporación o no, primero no me presionaron nada. Chicos, a ver, ahí está saliendo... Manejate tranquilo, Cosca. Cristian Ritondo, a ver si lo podemos llegar a tener... Seguramente Ritondo algo va a querer decir. Fue una de las personas que se acercó y le saludó, lo abrazó. Está difícil ahí trabajar, por lo que veo, Cosca. Están haciendo un gran esfuerzo ustedes. A ver, lo seguimos escuchando después. Sí. Lo que consideremos que es bueno para el país y lo que no, no se aprobará. Le pido un detalle más sobre eso que estaba diciendo. Cogobierno y gobernabilidad. ¿Cuál es su reflexión? Cogobierno significa cogobernar. Gobernabilidad significa que no vamos a hacer una oposición cerrada como puede hacerlo el quicharismo, de ninguna manera. Con la gente que... ...está hablando experto, escuchamos. ...y que le sean buenas para el pueblo argentino que la está pasando tan mal. Es necesario que parte del ajuste fiscal lo haga la política. Esto significa que las empresas públicas, si se mantienen, no tengan déficit. Que se despidan ñoquis, que le roban la plata a los buenos empleos públicos y a los contribuyentes. Que se deje de intermediar los planes sociales con las organizaciones sociales. Eso significa el ajuste de la política. Espero que el ajuste fiscal venga por ahí. Ya comenzaron los despidos. Hubo 500 despidos aproximadamente en lo que corresponde a Vaca Muerta, distintas empresas que estaban tercerizando el trabajo del Estado. Esto tiene que ver con lo que anunció mi ley de finalizar y parar la obra pública. ¿Cómo se va a solventar todos estos puestos de trabajo? A ver, la obra pública cero no existe en el mundo. En el mundo todos los países hacen algo de obra pública. Ojalá que no sea ese el ejemplo. ¿Caputo es un libertario? ¿Tiene políticas libertarias? ¿Caputo? No sé, podría preguntarle a Caputo. ¿Qué le parecen las últimas incorporaciones del gabinete? Buenas, buenas incorporaciones. Me parece gente probada. ¿Cómo cree que va a reaccionar la calle ante las medidas de mi ley? Vamos a ver las medidas, todavía no las conocemos. Vamos a ver el plan que anuncia el 10 de diciembre. Espera, la última. ¿Está unido, juntos por el cambio? Sí, claramente. Totalmente unidos. Bueno, muchas gracias. Ahí la palabra de José Luis Espera entonces aquí a la salida del Congreso.